El Colegio de Profesores a nivel nacional no llevó a un acuerdo en los puntos de la agenda corta que solicita el Ministerio y que los ha mantenido en paro por varios días. En tanto que los profesores en la comuna de Curanilagüe se reunieron en el centro con una velatón para dar a conocer el rotundo rechazo a la última propuesta. Nosotros los profesores de Curanilagüe hemos estado durante todo el día prácticamente en actividades realizando la consulta nacional respecto de la propuesta que nos presentó el Ministerio de Educación el día jueves 20 de noviembre. Y hemos resuelto el día el grupo de estudiantes dedicados por cinco dirigentes nacionales en la gran cantidad de presidentas regionales, dirigentes de los niveles provinciales y comunales de realizar esta consulta nacional desde acá en nuestra ciudad que se implementó desde muy temprano. Y en todas las escuelas se publicó una urna donde los profesores votaron deformadamente y por la tarde nosotros hemos hecho el recuento de esta votación lo que significa que Curanilagüe ha rechazado claramente la propuesta del Ministerio de Educación y por las informaciones que tenemos a la hora en todo el país y particularmente en la provincia de Arauco esta propuesta se ha rechazado claramente la propuesta del Ministerio de Educación Los docentes se reunieron en pleno paseo peatonal donde permanecieron durante largo tiempo con pancartas vítores alusivas a esta movilización de carácter nacional. El presidente del gremio hizo un importante llamado a los colegas docentes que aún no se han sumado a este movimiento. Invitándoles a sumar que hoy día se sumó el grupo de educación de adultos y valoramos la presencia de los profesores acá en esta velatón que estamos haciendo para hablar del testimonio público, del descontento de los profesores y también están presentes los profesores del Colegio Alonso de Orsilla Los profesores de Curanilagüe seguirán en sus demandas y no depondrán esta movilización mientras no tengan una respuesta concreta a sus peticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!